Ya no puedo más Estar sin ti, ya no sé ¿Qué es lo que hago aquí sin ti? Duele esta soledad Duele llorar por ti, sin ti Siento que voy a sufrir Te imagino sin mí Tan bella y tan densa Te imagino sin mí Tan bella y tan dispuesta A caminar Quiero oír tu voz Quiero escuchar a tu corazón Hablar de mí Hablar de mí Solo de mí Sé que en tu sueño estoy Sé que en él Por ti voy No puedes huir de mí Ya que mi recuerdo Vivirá en ti Te imagino sin mí Tan bella y tan densa Te imagino sin mí Tan bella y tan dispuesta A caminar Te imagino sin mí 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 Te imagino sin mí, tan bella y tan diversa Te imagino sin mí, tan bella y tan dispuesta a caminar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!